lo primero es decirte que tienes diferentes formas de acceder al botón de compra asistida de lazarillo pero el primero que quiero mostrarte es a través de la pestaña de búsqueda para eso tienes que estar obviamente dentro de la aplicación nosotros estamos ahí y te voy a mostrar cómo acceder el botón de búsqueda está en el extremo superior derecho de tu pantalla así que vamos a buscarlo en la opción de saber dónde estoy y la opción de buscar voy a ingresar aquí y mi teléfono ya me dice que estoy en condiciones de poder escribir voy a escribir la palabra sodimac justamente para que me generen resultados ahí estoy en el listado es un listado que voy a revisar de inmediato opción por opción hasta entrar alguna de ellas para mostrarte cómo acceder a la compra asistida esa es la tienda que tengo más cercana sigo la tercera opción ya es una tienda que está en santiago en la región metropolitana y aquí voy a entrar en esta opción que es una tienda sodimac en maipú ya estamos dentro de esta pantalla y quiero comenzar a revisar la información que me ofrece hasta llegar al lugar en donde quiero que veas justamente y que escuches también que es donde está el vídeo o el botón de compra asistida sodimac home center maipú distancia 76,8 kilómetros a tu izquierda ahí me da la distancia a la cual estoy de esta tienda el tipo de tienda la opción de seguir este lugar que obviamente me va a generar la distancia a la cual estoy y formas de llegar a él dirección avenida pajaritos en 4444 maipú santiago ahí está la dirección exacta horarios de hoy 8 y 30 de la mañana a 6 de la tarde me da los horarios de atención en los cuales va a estar abierta esta tienda el día de hoy botón solicita asistencia en compra puede solicitar el apoyo de un asesor sodimac quien te guiará en todo el proceso de tu compra horario de atención 9 a 22 horas y aquí está la información importantísima que es la que yo creo que ustedes conozcan también mediante este botón de video chat yo voy a poder ingresar a él con quien con una persona que está debidamente capacitada un vendedor o vendedora de sodimac a la cual le voy a poder preguntar todo sobre uno o más productos voy a poder cotizar consultar las características de un producto el precio y también si es que me decido voy a poder comprar este producto y pagarlo de forma segura mediante el uso de la aplicación fpi y también mediante un sistema de pago telefónico lo importante de todo esto es que la persona que me está vendiendo el producto nunca va a conocer nunca va a saber los datos de mi información personal como por ejemplo las claves o los números de tarjeta por eso es muy importante y también es muy seguro acceder a comprar productos en sodimac mediante esta opción a la cual hemos llegado a través del menú de búsquedas de la aplicación lazarillo y ahora te invito a conocer la experiencia de rodrigo usuario de lazarillo que llamó al sistema de compra de sodimac para probar qué tal el servicio hola buenos días bienvenido a todos hola ¿qué le podemos ayudar? hola ¿me escucha? si le escucho mi nombre es Ani Hernández ¿en qué le puedo ayudar? hola un gusto si lo que pasa es que yo soy ciego no veo nada de nada de nada lo entiendo ¿me escuchan la cierta ya? si lo escucho y resulta que lo que ando buscando yo es un termo hervidor y le habían dicho a mi señora que en el concenter había el agente procederá a buscar el termo hervidor en la página web de sodimac hay unos que de hecho tenemos dentro de la página que son termos hervidores que sirven como para también mantener el calor de hecho ya los estoy viendo claro tenemos también los hervidores que son solo hervidores en pantalla se observan los productos que la gente describirá a Rodrigo claro y los termos para mantener el agua ¿cuánto sale? mira dependiendo de los litros tenemos algunos como marca por ejemplo Sindelen que es un termo hervidor de 1.5 litros en 24.990 tiene un acabado metalizado si si mira es el de 1.5 me interesa el de 1.5 tendríamos este claro por 24.000 pesos nosotros tenemos medios de pagos distintos por ejemplo si lo hacemos desde la página web nosotros podemos trabajar con el F-Pay ahora lo otro que también podemos hacer es que si usted me da sus datos yo lo puedo pasar a call center que ellos se comuniquen con usted y ellos así puedan concretar la venta el pago claro que la clave por ejemplo la puedo ingresar como no veo yo sí pero si puedo ingresar clave mi teléfono ah genial entonces no sé si te parece en este caso tomo tus datos tomo el dato del termo hervidor y le paso los contactos a mi compañero de consulta para que se comuniquen contigo ¿te parece bien? ya genial te pasaste muchas gracias de nada Rodrigo elige la opción de transferencia por lo que un agente lo contactará para cerrar el pago